Así es, hay muchos casos que llegan a los centros asistenciales del país y no son atendidos por parte del personal médico o enfermeras, principalmente en el hospital escuela, caso de doña Nora Gutiérrez, que estuvo por más de un mes para ser atendida, pero lo más que recibió fueron pocas atenciones y luego la despancharon sin parte, sin novedad. Ella presenta este problema, un problema muy serio, son un intestino, se le ha registrado, detectado un tumor en el ano. Bueno, doña Norma, Nora Gutiérrez, perdón, usted está sufriendo cada día, sabemos que este es un problema, ¿verdad? Día y noche este dolor, que yo no aguanto, solo paso así, me da un ibuprofeno, se me calma. A ver, ¿cuánto tiempo estuve en la pica de vuelo? Estuve con un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y en el mes? ¿Qué le hicieron? Ah, no solo me hicieron nada más unos lavados, unas purgas para hacerme la colonoscopía, eso fue todo. ¿Y de ahí? ¿Qué pasó? ¿Me dijeron váyase para... Sí, me dijeron que me viniera y que... Nada, me dijeron que... Ni medicamento. Ni medicamento me dieron, ni me... Otra cita. Nada. Sí, ni me dijeron que me iban a operar, ni nada. Imagínate, lo hicieron gastar de puro gusto. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? ¿No? 62. 62 años, todavía con mucha vida. Sí, así es. Sí. Sí, me siento como... Me siento triste, desesperada, porque no me da a creer. Uno es de escasos recursos, que no tiene cómo para operar un... Para pagar un especialista que lo opere de herramienta. Sí. ¿Pero usted si le vuelvan a llamar, usted iría allá? ¿A dónde? ¿Al hospital? No, yo no voy ahí. ¿Y entonces cómo se va a aliviar? No, yo no voy ahí. Uy, no. Ahí lo matan a uno. ¿Y cuál es la solución que pide? No, yo lo único que pido es que me ayuden para que me operen un especialista, pero al hospital no vuelvo a ir. Ahí lo matan a uno. Bueno, imagínese estar así en estas condiciones, postrado en cama. Venga para acá, es la hija. Vamos a pararnos, a ponernos de pie. ¿Cuál es su nombre? Escarle, Xarayla, Bila Gutiérrez. A ver, Escarle, usted ha tocado diferentes puertas y todavía no ha sido posible poderle ayudar a su padre. Sí, yo lo único que digo que me ayude es... Porque no hay otra solución, porque mi madre sufre mucho en día y noche. Yo soy la única que quedo con ella. No hay otra solución, yo digo que me ayuden, es lo que pido lo más, para ver otra vida más. Yo quiero tenerla todo el tiempo más. ¿Quién la quiere perder? Yo no la quiero perder a mi madre, porque es la única que vivo con ella. Es la única esperanza que tengo. ¿Tiene algún número de teléfono para que me puedan contactar con...? Voy a dar mi número de teléfono para que me contacten conmigo, es 95310077. ¿Démelo otra vez? Es 95310077. La angustia, la hija en estos momentos se soltó en llanto, porque así es, impotente tanta problemática que hay, principalmente en el centro, en el sistema de salud. Así es que nosotros apelamos acá a los especialistas del hospital Gabriel Alvarado, el doctor Quintero, el director, a ver si se puede intervenir. Ella se encuentra postrada y aún está llena de vida, 62 años, ella luce muy bien, su mente. Vamos a ver qué es lo que se puede resolver a respecto, vamos a intermediar respecto a este problema. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos al estudio principal.